Este sábado 12 de marzo del 2022 tendremos en el evento estelar al número 3 rankeado Tiago Santos en una difícil pelea contra el número 6 rankeado Magomed Ankalaev quien viene en una racha de victorias, viene con mucho hype y es alguien que puede hacer una pelea muy difícil a Tiago Santos que sigue siendo un peleador buenísimo y ya ha peleado por el título anteriormente Ankalaev tiene tan solo una derrota hasta la fecha pero sin duda alguna esta es su prueba más difícil y aunque es un reto complicado si considero que puede vencerlo más que nada porque Tiago Santos desde mi punto de vista ya no está en su mejor momento Algunas personas teorizan que podría ser una pelea de eliminación por el título pero yo no lo veo así a menos que Blachowicz pierda contra Rakic y Anthony Smith tiene que seguir fuera del octágono y no firmar una pelea porque si Smith pelea pronto contra alguien del top y gana entonces presumiblemente estará cerca de pelear por el título claro eso en un mundo ideal especialmente si pelea contra el ganador de Krilov vs Paul Craig y gana entonces realmente estaría complicado que esta fuera una pelea de eliminación por el título a no ser que Dana White así lo quisiera lo cual también es posible ahora en cuanto a la pelea considero que Magomed Ankalaev va a llevarse la victoria porque Tiago Santos ya no es el tipo que le ganó a Blachowicz y a muchos peleadores más e incluso estuvo en la pelea contra Jon Jones no parece ser el mismo tipo de peleador que antes aquel que podía sacar golpes explosivos poderosos y letales ni moverse de la misma forma en que antes además Ankalaev es buenísimo y siento que puede ganar más ahora que su desempeño ante Strikers no es el mismo y lo pudimos ver contra Johnny Walker y esa pelea sabemos que fue aburrida, lenta e incluso un tanto cerrada y estamos hablando de Johnny Walker un tipo que fácilmente puede ser noqueado Santos no quiso irse en intercambio con él y en su lugar prefirió pelear a la distancia con patadas largas y ganar la pelea de esa forma y ese ha sido su estilo últimamente este tipo de estilo que usó contra Walker es el tipo de estilo que favorece a Magomed Ankalaev en una pelea de pie y no lo veo llevando a la lona al ruso y ni siquiera intentándolo Ankalaev tiene esa ventaja en la pelea de Strikking y en la pelea de Barcelona esta pelea definitivamente no es la más esperada por los fans y no es como que estemos a la expectativa de ver que podría ocurrir especialmente viniendo de UFC 272 donde Covington y Masvidal crearon una narrativa increíble para la pelea ahora, Santos podría ganar la pelea, claro que sí en un momento determinado podría lastimar a Ankalaev y rematarlo con golpes o incluso knockout con una patada en la cabeza pero siento que las probabilidades de que esta ocurra son muy bajas esto aunado a que Ankalaev tiene una mandíbula resistente y es muy resistente en general sí, ha sido tocado en el pasado como contra Nikita Krylov quien lo tuvo en una pelea bastante cerrada e interesante además Krylov es ese peleador al que difícilmente puedes dominar porque siempre está poniendo la presión buscando dominarte y puede llegar a ser una amenaza en esta división y esto podemos verlo en la decisión dividida que tuvo contra el actual campeón Robert Teixeira es un excelente peleador que pienso que va a derrotar a Paul Craig volviendo a su pelea contra Ankalaev tuvieron momentos muy interesantes especialmente en el primer round bastantes intentos de derribo y buenas defensas momentos en el clinch y demostró de que está hecho Magomed Ankalaev por otro lado Santos tiene buen contragolpeo como contra Manuwa, Blachowicz e incluso contra Jon Jones sin embargo no es el tipo de striking que podría ser mucho para Ankalaev como para que se vea superado si alguien puede darle problemas a Chiri Projasca que tiene la mandíbula para aguantar ir al frente lo cual Santos puede que ya no tenga en este punto de su carrera en el que ya ha recibido bastante castigo en la UFC e incluso fue noqueado en peso medio dicho esto no siento que Santos sea la mayor amenaza para Ankalaev como pudiera ser Projasca, Rakich, Blachowicz o Teixeira e incluso más allá no lo ve siendo una amenaza para el ruso incluso en cuanto a puntear no lo ve yendo adelante lo que puede resultar frustrándolo y con esto puede terminar cometiendo un error que Ankalaev aprovechará y lo ve finalizándolo en el segundo round o tercero por nota técnico Santos tiene buenas patadas o bueno las tenía hasta antes de la operación de rodillas que tuvo y basta comer la pelea de Ozdemir contra Ankalaev para darnos cuenta que Ankalaev ha tenido problemas para lidiar con las patadas a las piernas pero la duda prevalece sobre si Santos podrá hacerlo como antes de la operación de rodillas que tuvo además Ankalaev tiene buenos derribos y no sé que tanto pudiera resistir Santos no me parece que su base sea la más sólida para defender los derribos y puede que obtenga una victoria en Ankalaev realmente veo a Ankalaev obteniendo la victoria ante Santos y al paso que lo veo siento que solamente peleadores como Anthony Smith, Blachowicz, Teixeira o Rakich son los que pueden darle problemas a Ankalaev pero ustedes tienen la mejor opinión así que déjenme saber en los comentarios quién creen que va a ganar esta pelea y cuál creen que va a ser la forma de victoria hasta aquí llega el video del día de hoy si les gustó les invito a darle like, suscribirse, compartirlo con sus amigos y activar la campanita para que siempre estén enterados de todo lo que tenemos por aquí también quisiera recordaros que nos pueden seguir en Instagram, Facebook y TikTok nos pueden encontrar como TheBluesFox y yo me voy pero nos vemos en el siguiente video Bye